¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos otra vez en Roblox en un nuevo camping Un camping que me dijeron ustedes que querían que lo grabe Recuerden que pueden entrar a mi Discord y en uno de los canales pueden dejarme sugerencias de juegos para jugar Y estamos en el Space Camping Me parece que nos vamos a ir al espacio Ahí tenemos a nuestro cohete en el que vamos a salir Mañana dice, ¿por qué mañana? Mañana nos vamos al espacio Y vamos a ver qué sucede con el monstruo del espacio Así que chicos, antes que nada les quiero recordar de que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones Que subo videos todos los días, subo dos videos por día Así que YouTube les avisa y si no les avisa, entren al canal que seguramente va a haber nuevo video Y que dejen muchos, pero muchos likes si quieren que siga jugando más camping Que ahora todo es piggy, todo es piggy, pero los camping qué Vamos a seguir subiendo campings A ver, tenemos un botón acá que tengo ganas de tocarlo ¿Qué dice? Lanzar el cohete Toco ¿Y qué pasa? ¡Cinco Robux! ¡Pero qué ofertón! ¡Arre! A ver ¡Diez segundos! ¿Qué hace? A ver ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Arre que no dije el cinco! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se encendió! A ver, ¿qué hace? ¡Oh my God! Dicen en el chat ¡Vamos! 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 ¡Despega! 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 ¡No! Hice despegar un cohete ¡Hicimos despegar un cohete! ¿Y ya está? ¡Adiós, cohete! ¡Siempre te querremos! Eh, se quedó quieto ¿Cohete? ¿Estás bien, cohete? Como que no hizo nada, ¿no? Así que, vamos a entrar A una de las salas Para empezar a jugar Esta ya empieza Así que vamos a esperar A que empiece de vuelta Bien, 30 segundos ¡Estrena aquí, mis muchachos! Estamos acá con los miembros del canal Recuerden que si quieren grabar conmigo Tenemos a un cabeza de... Alguien tiró otro cohete Tenemos acá a nuestro señor amigo Cabeza de pata de pollo La vamos a decir pata pollo Y si quieren grabar conmigo Tienen que hacerse miembros del canal Tienen que hacerse miembros Oro o Esmeralda Y yo los voy a agregar En Roblox Para que puedan jugar conmigo Así que nos faltan 3 segundos Y nos vamos Vamos a ver qué pasa Oh, oh ¿Se cierra la puerta? Ahí estamos En un camión ¡Ah, en un camión! ¿Pero no nos íbamos al espacio? ¡Oh, estamos subiendo! Ok, todo el mundo Su misión es llevar las... Las cosas a la estación espacial Ok, ¿me puedo elegir alguno? En el común, ¿no? Dice Ustedes se van a encontrar Con la tripulación ahí Y buena suerte O sea que tenemos que llevar Están todos 20 ¡No! El pata pollo Se le robaron la pata de pollo Vamos a decir Te robaron La pata De pollo No nos... Ah, sí Nos teletransportó Yo pensé que no nos iba a teletransportar ¡Empezamos! ¡Space Story! Tiene pinta de que va a estar muy bueno Muy pero muy bueno Porque ya se nota que está bastante bien hecho Localización En la estación Estromono Está llena de monos ¿Es un zoológico? ¿Arré? Misión Llevar las supplies A astronomo Ok, tenemos que llevar Me imagino que comida O cosas así, ¿no? Tengo el sonido real Toma, estoy perforando un tímpano Miren lo que es la espación estacial Estacial, no, espacial ¡Oh! ¡Estamos en un cohete! ¡Que estamos en un cohete! Y hay un montón de gente acá ¿Por qué están parados? ¡Hola, gente! Ok Vamos Estamos subiendo al cielo ¿Salimos al espacio? Súper épico esto ¿Entramos todos? Creo que sí Debemos estar en órbita ya Ok Ya salimos al espacio exterior Entonces y estamos en órbita ¿No? Se supone Que ya deberíamos estar en el espacio Deberíamos manternos en nuestros asientos Vamos a hacer un giro Para llegar a la estación espacial ¡La estación estacial! ¡Pesame! ¿Por qué lo digo tan mal? Ok ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! Dos Uno Uy, se sentó junto ¡Oh! Alta vuelta hicimos ¡Woohoo! 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 Le voy a decir Te robaron la pata de pollo A ver qué me dice ¿Qué pasó? ¿Chocamos? Ah, no Llegamos Bienvenidos a Estromono Soy Lara La inteligencia artificial Y computadora de la estación Sí Dice Pobrecito Que le sacaron la pata de pollo A ver ¿Y por dónde salimos? Por favor Salgan por atrás Y entren a la sala de descompresión Ok Entramos a la sala de descompresión ¡Chicos! ¡Vengan! Ahí vienen Esto está súper épico ¡No! ¡Se cayó! ¡Levantate, Dolores! ¿Qué te duele, Dolores? ¡Levantate! Me estoy rompiendo el tímpano Me estoy rompiendo el timpanillo Bueno, vamos a dejarlo así, total Así la disfrutamos más Después me compro un trapote de pollo Marcolibre ¡No! ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Dolores, la cabeza! ¡Dolores! ¡Le engancharon la cabeza! Ahí está Se levantó ¿Y ahora? Ok Nos están descomprimiendo Vamos a decirle ¿Se separó? O sea, se rompió Estaban juntas Y se separó de Estromono ¿O qué pasó? ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a volver a la Tierra? Nos podemos tirar dentro de una cápsula Nos metemos dentro de un contenedor de basura Le pegamos una patada Y salimos volando a la Tierra Dice Hace que vayamos hacia el puente de la nave Y vamos a encontrar algo para poder manejar De vuelta la estación Usando su sistema de control remoto ¡Eso lo hicieron con la voz el sonido! Hizo Ok 19 18 Hay que ir para arriba, ¿no? 16 15 Creo que es acá arriba Donde teníamos que venir Creo que es acá arriba ¡Chicos, suban! ¡Por aquí! Bahía 1 Bahía 1 Bahía 1 Bahía 1 Estromono Perfecto Estamos en la Bahía 1 del Estromono 1 ¿Y esto se cierra? ¡Wow! Este lugar es realmente grande ¡Miren todo esto! Eso es lo que me dicen todos ¿Acá podemos hacer algo? No No podemos hacer absolutamente nada Me imagino desabrir esta puerta ¡Oh, oh! Se va la electricidad ¡No! La inteligencia artificial se volvió mala Estoy experimentando un error Dice Necesito que me ayuden a arreglarlo Ok Tenemos que arreglar el error de Lara Lara, ¿cómo lo arreglamos? En esta pantalla va a aparecer un color Ok ¿El rojo? ¿O otro color? ¡El naranja! Ok Tenemos que ir a tocar el botón naranja Resuelve el problema usando los paneles de color ¿Tenemos que poner todo en naranja? ¿O qué? A ver ¡Ah! Me caí ¿Y cómo lo hacemos? ¿Pisando? Ahí Ahí Me parece que voy a poner todo naranja Ahí 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 Bien Naranja Ahora esto Esto naranja Vamos a poner todo naranja Ahí No Este no Este ya está hecho Este está rojo Naranja Bien Y ya Te solucionamos el problema Sí Está sola vuelta La avería del sistema debería estar resuelta ahora Muy bien, Lara Te salvamos Somos unos cracks Unos crux ¿Y ahora? Hmm Lara ¿Cuándo vamos a encontrar a los miembros de la tripulación? No sé por qué me suena que estamos solos acá ¡Miembros! ¿Dónde están los miembros? Dice No entiendo tu pregunta Dice La estación espacial Estromono No tiene miembros de ¿Estamos solos? ¿Cómo puede ser que nos hayan dejado solos? ¿Qué? Si nos dijeron que iba a haber miembros de la tripulación ¿Qué? Lara Eso es imposible Se suponía que nos íbamos a encontrar con los miembros de la estación Lara No nos mientas, ¿eh? Que te arreglamos Error Otra vez Error Mi memoria no dice que hay ningún miembro El Estromono no tiene ninguna tripulación Ok Entonces, ¿cuál es el error? Ahora el problema está resuelto Ahora que el problema está resuelto voy a poder abrir la puerta ¡Ah, por Dios! ¿Qué pasó acá? Dice Sigan el corredor hasta el final del puente Ok, me imagino que no hay que tocar los cables, ¿no? ¿Me dejan pasar, por favor? Dice ¿Qué pasó aquí? Tuvimos un pequeño incidente con un mono Arres, ¿imaginan? No tenían tripulación, pero tenían mono en la estación Estromono ¡Error! No puedo conectar a la memoria Otra vez No se acuerda de nada Ok, está bien, Lara ¿Nos dejas pasar, por favor? ¿Qué parece? ¿Qué pasa? Miren ese panel que está en la pared La memoria de Lara está destruida ¡Ah, es la memoria de Lara! Y la rompieron toda Ok ¿Y ahora qué hacemos? Eso explica por qué Lara no se puede acordar de la tripulación O de lo que pasó aquí Pobre Lara Pobre Lara Lara, nosotros te vamos a salvar Y vamos a recuperar tu memoria Eh... Mejor tenemos que ver qué tenemos que hacer para llegar al puente, Lara ¡Ah, no! ¡Lara! ¿Cómo llegamos hacia allá? No se va a acordar si no tiene la memoria ¡Error! Dice ahora seguramente ¿No? ¡Oh! ¡Nos cerró la puerta! Tiene que ir por este corredor Dice No hay otra manera de llegar al puente Ok Perfecto Vamos a pasar Vamos ¡Dale! Ten cuidado Dice Detecto algunos peligros adelantes Y problemas eléctricos en el piso Ok Tocar uno de esos Podría resultar en una herida Ok Herida, entonces me imagino que no te mata de uno Sino que te saca vida Pero como nosotros somos los mejores jogadores de un mundo de Roblox No vamos a tocar nada Miren Eh... Como que atravieso el techo cuando salto Y no veo para dónde estoy yendo Vamos Vamos ¡Ah! Y el fuego no dijiste nada del fuego Lara ¿Hay que tocar esto? No Dice Eh... Ascensor hacia el puente ¿Y este lado qué hay? ¡Oh! ¿Vamos a poder comer? ¿Vamos a poder comer en el espacio? Se cierra la puertita ¿Y ahora Lara? Por favor Esperen mientras traigo el elevador Ok Tiene que traer el elevador que debe estar arriba o abajo ¿No? ¿Se puede ver de acá? No lo podemos ver de acá Ok Me estoy muriendo de hambre Estoy seguro de que podemos agarrar algo de comer aquí Bueno Vamos a agarrar una manzanita ¿No? ¿Podemos agarrarla? ¡Manzana! ¡Miren! ¡Manzanas! ¡Pero yo lo vi primero! Mi fruta favorita Mi fruta favorita es el tomate Sean mejores que eso A ver en los comentarios ¿Quién tiene una fruta favorita mejor que la de cerzo? Eh... Y ahí tenemos la manzana No la voy a comer Yo no la voy a comer Voy a esperar a que venga el ascensor nada más ¡Uh! Esta comida debe estar acá hace mucho tiempo Las manzanas están podridas Menos mal que no la comí Menos mal que no la comí Llegó el ascensor El ascensor hacia el puente llegó Por favor Tomen asiento Ah ¿Hay que tomar asiento? ¿No hay ventanas acá? Sí Estos son como ventanas Pero son súper oscuras ¿No? A ver dónde nos lleva El elevador A partir de ahora se va a llamar El elevador De la muerte No sé si piensan que es un buen nombre Pero para mí Es el mejor nombre Inventado una vez por algún humano Uno Cero Se cierra la puerta Miren Somos la tripulación pata Pata de pollo Eh Bueno Sí O si tenemos hambre Ahora que lo pienso Le podemos morder la cabeza ¿No? Subimos Seguimos subiendo Yo solo dije que se va a abrir ¿Eh? ¿Mole? Bueno Nada No importa Vamos a llegar hasta arriba ¿Y a dónde vamos ahora? Podemos levantarnos La bahía 2 Dice Eh Que el La puerta No sé qué Que nos mantengamos lejos Ok Que cuando se abre Nos puede llegar a pegar O algo así Yo me voy a mantener lejos Por las dudas Abriendo la puerta De no sé qué Ok Oh Está Lara Hice Eh Datos de la tripulación No encontrados O la data La información fue destruida No Mataron a alguien ¿A quién mataron? A un montón de gente mataron No Están todos muertos La tripulación Dice Están todos muertos Lara ¿Qué pasó? ¿No te acordás que no tiene memoria? Bueno Parece que murieron de miedo ¿No? ¿Este señor? Error Claro Mi memoria no Se acuerda Ok Perfecto ¿Y podemos pasar? No Me morí ¿Qué le pasó? ¡No! Se murió alguien de nosotros Necesitamos volver a casa Ahora mismo Lara ¿Dónde están los controles de la nave Si podemos escapar? No se acuerda ¿Verdad? Y no le podemos reparar la memoria O comprarle un Ahí está Ahí está el sistema de remoto Ok ¿Y podemos usarlo para llegar entonces a casita? De vuelta Llegar a la tierra Por favor Cuando esté encendido Usa una señal poderosa Para tomar control De De la nave Ok ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? Ahí está La electricidad que necesitaba ¡Pum! Explota Arre ¿Se imaginan? Lara Los controles te dejan volar La nave De vuelta Como si estuviese sentado en ella ¿Cómo? No entiendo ¿Pero qué? ¿Se tiene que quedar uno acá a controlar? Solo una persona puede Operar los controles Y Sentarse en el asiento Ok ¿Me siento yo? ¿Me siento yo? ¿Me dejarán sentar? El sistema remoto Se encienda tirando Esta palanca Ok Uno se tiene que sentar Otro tiene que tirar de la palanca Y lo demás Me imagino que van a tener que hacer otras cosas ¿No? Y así ustedes van a poder volar De vuelta con su nave Hacia la estación Súbanse Y vayan de vuelta a la tierra Muchas gracias Lara Nos ha salvado Estamos agradecidos Va a pasar algo mal Igual en todo esto ¿No? No No me van a dejar sentar ¿Verdad? ¡No! Bueno Yo te activo la palanca Ahí está Activa tres Lo tenemos ahí a Santiguro Menos mal que no me senté Menos mal que no me senté Oh por Dios Que acaba de pasar ¡Santi! El plato en mil pedacitos Error Sistema remoto roto Sí Me acabo de dar cuenta Y aparte con rimita Sistema remoto roto Sistema remoto roto Ahora nunca vamos a volver a casa Sí vamos a volver Porque me llamo Cerso Vamos a volver Aunque tenga que pelear Con todos los bonos Dice Estoy detectando Un mensaje holográfico Que fue guardado A ver cuál fue el mensaje holográfico Seguramente ahora va a aparecer acá O algo así ¿No? ¡Primero oficial Kingsley! ¡Hola! ¡Hola! Este es el primer oficial Kingsley De la estación Estrotoboro Ok Es un mensaje guardado ¿No? No es que nos está hablando ahora Si ustedes están mirando este mensaje Significa que yo Y toda la tripulación de Estrotoboro Estamos probablemente muertos No pobre tripulación de Estrotoboro ¿Fueron los monos? Más temprano hoy Experimentamos Una Una Hubo un problema de De seguridad en la bahía 2 Una criatura alien Se subió en nuestra nave Ah ¿La trajo alguien? ¡No! Alguien la trajo Mientras estaba haciendo Una misión en Marte La tripulación Descubrió huevos en Marte Y los trajo acá Para investigarlos Ah Los trajo en un contenedor sellado De alguna manera Se escaparon ¿Verdad? De estos huevos Fueron sellados En Estrotomonos En la base mediana De Estrotombono Y fueron incubados Por nuestro team Y Algunos al final Se abrieron ¿Pero para qué abrieron Los huevos? ¿Me pueden explicar? ¿No sabían que iban a salir aliens? Primero Eran inofensivos Y Esta forma de vida Empezó a crecer rápidamente Y se empezaron a volver malitos Como todo Todo al principio Siempre parece bueno Y después termina siendo malito Dice De repente Se transformó en algo Muy difícil de manejar Y los dejamos encerrados En la Ah En la bahía de medicina Para que no pueda atacar A los otros de la tripulación Ok No No tardaron mucho A que la tripulación Pasara O sea Se escapara de ahí Porque no pensábamos Que pudiera ser posible Ok ¿Y entonces? Y por nosotros Decidimos Encerrarnos Aquí mismo En el puente Y guardar Nuestro último mensaje En la memoria de Lara Pobrecitos Se murieron todos Vamos a organizar Un escape Desde aquí Hasta que Arrive Control en él No Y se borró El mensaje Lara ¿Por qué me borras El mensaje? Error Problema de conexión Con la memoria Fin de la transmisión Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora Para dónde vamos? Chicos Necesitamos escapar Entonces ¿Qué fue lo que les pasó? Ellos trajeron algo Ok Lo que pasó fue lo siguiente Tuvieron una misión a Marte En la misión a Marte Encontraron huevos Trajeron los huevos Y dijeron Ah Vamos a darle calor A ver qué pasa Si se abre ¿Qué se rompió? Dice Movimiento detectado En el ascensor Y se abrió el huevo Y salieron Los aliens Y empezaron a matar a todos Rápido Lara Cerró la puerta Es verdad Tiene que cerrar esta puerta Cuidado que no nos la cierren En la cabeza Lara Error Imposible conectarse Con la puerta Madre mía Lara Al final Los servís Para nada No tenemos armas Ni nada Van a tener que cerrarla Manualmente Usando Las palancas De emergencia Ok Vamos a cerrarla Yo la voy a cerrar Vamos a cerrarla rápidamente Ah De todos lados De los dos lados Una vez que cierren todos La puerta Se cerrará totalmente Ok Rápido chicos Mejor no Mira lo que Le pasó a Santi Dice No si Hay que cerrarlo Como se cierra esto Como se cierra Haciendo click Vamos Vamos Las del otro lado Ahora Rápidamente Me pongo en primera persona Para hacerlo más rápido Bien Bien Listo Se cerró la puerta Vamos Tengo un presentimiento De lo que está ahí afuera Era lo que estaba atacando La tripulación Si para mi también Para mi lo que está Atrás de esta puerta Es el marciano Y el marciano Se lava el culito Con la mano Como todos sabemos Bueno Por lo menos Estamos seguros acá Es la habitación Más segura De toda la estación Yo no lo creería Si entraron antes Capaz que pueden Hay una salida Hay una salida acá Chicos Nos podemos ir por acá Pero miren lo que le pasó A la tripulación Ellos pensaron Que estaban seguros Acá también Vieron Cerso siempre Tirando Y dando En la tecla Podemos escapar Por acá Peligro Mis sistemas detectan fuego Pero estaba acá el fuego ¿Qué? El puente va a explotar En 15 segundos Se encuentra una salida Una manera de salir Acá Por favor Dale Dale Lara Que aquí encontré la salida Vamos Hay que hacerle click O algo Hay que hacerle click Listo Miren Parece que hay una salida De emergencia acá Ok Podemos escapar por favor Antes de que explote todo ¡Abran la puerta! Ahí está ¡Corran! Vamos No Dos Uno ¿Qué? ¿Por qué no puedo escapar? Dale Dale Que se está incendiando todo Ahí está Ahí está Oh por Dios ¿Cómo escapo de acá? ¿Cómo pasó por acá? Hay que explota todo Hay que me saque vida No importa No me saca vida Bien Oh está explotando todo ¡Ah madre mía! ¡Madre mía! No sé que es peor Si que explote todo Que me agarre un alienígena Dale rápido Abriste puerta Abriste puerta Ahí está Listo Llegamos a la vía de medicina Oh están los otros huevos Están los otros huevos Tengo miedo Una ducha ¿Me puedo dar un baño? Lalalala Lalalalalala Lara Van a necesitar Encender el sistema Para apagar el fuego Antes de que entre Ok Acá ¿No? Voy a tocar algo antes Necesitan Poner un código De cuatro dígitos Pero el código Se perdió accidentalmente ¿Y cómo hacemos Para encontrar un código De cuatro dígitos? No sé cuál es el código Encuentren Ah que se rompió No se perdió Encuentren todas las piezas Y toquen el botón Para apagar el fuego Antes de que sea muy tarde Ok perfecto Necesitamos encontrar El código rápidamente Necesitamos encontrar El código rápidamente Esta puerta está cerrada Código 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 ¿Dónde hay piezas de código? No veo ninguna Acá Dos Bien Acá no hay ninguno Dale Necesito códigos Ocho Vamos Siete Y seis Listo Ocho Seis Dos Siete ¿De dónde está el sistema? Acá Ya lo tocaron Apagamos el incendio Somos unos cracks Bien Pudieron apagar el incendio Dice Lara Sí Lara Ya sabes Que desconfiabas de nosotros Desconfiamos más De vos que de nosotros Nos vas a abrir la puerta Por favor Lara Estos parecen los virus Del rovio ¿No? Miren Los huevos que están en esta mesa Deben ser los que trajeron Sí Yo no me quiero ni acercar No los podemos romper Los huevos Kinder Eh ¿No ven que todo esto significa? Estamos siendo Atrapados por alienígenas ¿Recién te das cuenta Cerso? ¿Recién te das cuenta? Yo desde que empecé el juego Más o menos me di cuenta Este lugar Me da Me es un poco creepy Lara Abrí la puerta Por favor Lara Abrínos la puerta Que tenemos que escaparnos Abriendo la puerta principal Gracias Lara Abrí la puerta Dale Lara Dale Abríme la puerta Que me quiero escapar Y ahora Tenemos Rojo, verde Acá Acá hay una palanca Lara ¿Cómo podemos salir de esta estación? Necesitamos salir de acá Antes de que esa cosa llegue a nosotros Es verdad Tenemos que tratar de escapar Antes de que venga El mon... ¿Le podemos hacer click a esto? Dice... Ok, en la partida 3 Tenemos unas naves para escapar Pero para poder lanzarlas Necesitamos iniciar la secuencia de autodestrucción De la estación espacial ¡Eh! Vamos a hacer que explote todo Me gusta No lo podemos hacer, ¿no? Tienen 5 minutos para llegar A los lugares de escape Antes de que la estación espacial explote Ok Siento que es un ovi Sí, yo también siento que es un ovi Tengo poco de hambre Te puedo borrar la cabeza Am, am Perdimos conexión con todas las puertas No puedo más abrirlas por ustedes Ok, la tenemos que abrir nosotros, ¿no? A ver ¿Van a tener que abrir la puerta verde? Sí, ya sé Lara Ahí lo veo la palanca ¿Me dejas abrirla, por favor? Dale, Lara Listo Dale Ahí está Ahí le estamos abriendo Vamos Va a haber un ovi Igualgo acá, ¿verdad? ¿Por qué no me deja...? ¿Por qué hay lluvia? ¿Por qué lluvia adentro de la estación espacial? ¡Algo no se siente bien! Y sí, está lloviendo Hay pajaritos Hay árboles Hay todo Parece como si estuviéramos en la Tierra Sensores detectados en la zona verde Oh, oh Oh, oh Van a aparecer los aliens Van a aparecer los aliens ¡No! ¡El alien! ¡Lara! ¿Cómo salimos de acá rápido? Por favor, que vienen los aliens Dale, que vienen los aliens Se buggeó y se cayó Esperen que encuentro una ruta para escapar Se cayó, se buggeó y se cayó ¿Y ahora? ¿Tenemos que esperar un minuto en serio? ¡Ay, que viene! ¡Que viene el alienígena! ¡Que viene el alienígena! ¡Ah, ah! ¡Me buggeé! ¡Ah, ah, ah! ¡Me buggeé! Ahí está Dale Tratemos de escaparnos Tenemos que esperar 46 segundos nada más ¡Le encontró! La ventilación debe poder llevarlos a la bahía número 3 Ok, vamos a escaparnos Es que estuve dando como un minuto de vueltas para que no me agarrara el marciano ¡Que no me digan el esquina! ¡El marciano! ¡El marciano! ¿Y ahora? ¿Por qué ventilación? ¿Paneles solares? ¿Esto? ¿Qué ventilación? Ok, no Por acá no es, ¿no? No, por acá no es A ver, por acá a la izquierda Necesitamos encontrar ventilación ¿Ventilación? ¿Dónde está ventilación? Hay que seguir caminando, ¿verdad? ¡Acá! Acá está la ventilación ¡Tengan cuidado! La ventilación tiene múltiples salidas Solo una de las salidas Te llevará al lugar para escapar Ok A ver, por acá no se puede Ah, por acá entramos Ok Si eligen la salida equivocada No van a poder escapar ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo sé cuál es la verdadera? ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, mis santos de mis cielos! Si salen sin correo, sin correo Regenerarme lo compro Ok, a ver Esa tiene cables rojos Esta también tiene cables rojos 30 segundos Ah, todas tienen cables rojos ¡Esta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¿En serio? Ok, hay que cargar los combustibles ¿El combustible es cero de 100? Acá están los cosos para escaparse Este tiene combustible El 2 tiene combustible Bien, ¿y esto? Hay uno que anda y uno que no Mientras me pueda escapar yo solo No pasa nada Y acá está el combustible ¿Lo puedo agarrar ya? No, hay que esperar Quedamos vos y yo, Cerso Todo depende de nosotros ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo, pata de pollo! ¡Dame un abrazo! ¡Tengo miedo! Dice, llegamos hasta los lugares de escape Bien ¿Y entonces? Alto lag Lo escribí hace un montón de tiempo Eh... Ok ¿Y por dónde salimos ahora? El escape 2 El escape 2 Tiene un error Ah, y es el que tiene combustible ¿En serio? Vamos a tener que cargarle combustible al 1 Y a escaparnos por ahí seguramente Tienen que... Usar el escape 1 Sí, pero dale ¿Me dejas cargarle combustible? Por favor Dice... Necesita combustible Si eso ya lo sabía Si me muero agarrá mi cabeza Por si tenés hambre más tarde Eso voy a hacer, Toby Quédate tranquilo Ok Póngale en combustible al escape pod Y de ahí nos escapamos, ¿no? Creo que con eso ya estaría Ok Tengo combustible Vamos Vamos a tener que llevarlo, ¿verdad? A llenarlo, digo 12% Hora de tener 25 Vamos Llevamos otro Con este vamos a tener 37 37 Con ese vamos a tener 50 Vamos Ahora con este vamos a tener 75 Ah, no, 62 Cualquier cosa Ya dice No importa Lo que importa es que vamos a escapar Vamos que escapamos Dejen en los comentarios Si quieren que Cerso va a escapar Corré, corre Si estoy corriendo Estoy corriendo Vos no tenés ojos Así que no podés ver para dónde vas Vamos Más combustible Me llevo un combustible por las dudas Entren en el coso de escape número 1 Ok Listo 10 segundos Y ya está Nos escapamos O va a venir el alienígena 5 4 3 2 1 Escapamos Para poder iniciar el lanzamiento Deben activar el pod ¿Y cómo lo activamos? ¿Cómo lo activamos? Decime por favor que sos ingeniero, Tommy Para activar el pod Oh, y cómo No me acuerdo cómo era el símbolo No me acuerdo cómo era el símbolo A ver, pará Esto no tiene que ser muy difícil igual Ah, es súper fácil Ahí Y ahí ¡Bien! ¡Lo logré! Tomen asiento Ok, ya me senté Pata de pollo Pata de pollo Sentate Sentate Al lado mío Uh, justo Quedaban 5 segundos Le estaba a punto de escribir para que no se muriera Lanzando en 3 2 1 ¿Y ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¡No! Se cortó la luz ¿Qué? Dale Es infinito este camping ¡Peligro! ¿Qué pasó? Oh no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? La criatura fue detectada en el pod número 1 ¡Ay Dios! ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde que no la veo? Rayos ¿Salimos igual o no? ¡Sí! ¡Salimos igual! ¿Y pero qué? ¿Nos lo llevamos hacia la tierra? ¿Nos lo llevamos hacia la tierra? Capaz que continúa este camping, ¿eh? Capaz que tiene una segunda parte donde los alienígenas llegan a la tierra ¿Y qué mira ahí atrás? ¿El 2? ¿What? ¿Pero el 2 no era que no funcionaba? ¿Para el 2 no salió? ¡Sí! ¡Salió el 2 también! ¡Que salió el 2 también! ¿Cómo que salió el 2? No te lo puedo creer ¿Lo logramos? ¡Final malo! ¿Y cómo se consigue el final bueno? ¡Madre mía! Chicos, déjenme en los comentarios si quieren que suba el final bueno, si quieren que lo consigamos Dejen en los comentarios y dejen muchos likes para que siga subiendo Campings al canal Así que muchas gracias por haberme visto, levanto un besote enorme y nos vemos en un nuevo video ¡CIAO! Go crazy berserker ¡Suscríbete al canal!